La situación por el crimen de Nora Dalmaso, la decisión del fiscal Daniel Miralles de apartarse por un supuesto agravio que habría recibido en una opinión del doctor Marcelo Grito, el abogado de Marcelo Macarrón, volvió a poner en el tapete la interesa de fiscales y de jueces para afrontar lo que son las presiones sociales, mediáticas, incluso la chicana de algún abogado. Que no solo sucede en este caso en el crimen de Nora Dalmaso, sino que está ligado a una realidad de la justicia que se pone en debate hoy y que también implica los tiempos políticos. Por ejemplo, pensando en Comodoro Pi, los jueces que deciden investigar hoy lo que no hicieron durante el gobierno de turno, en este caso el que tiene que ver con funcionarios del kirchnerismo. Esta realidad de la justicia que ponemos en debate y para ello vamos a sumar al ex juez de los penales, el doctor Oscar Testa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Realmente es un gusto compartir de nuevo este espacio y agradecido por la invitación. Y también el doctor Enrique Zavala, abogado. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Bien. Lo decíamos, sorprendió la decisión de Miralles, que bueno, ha sido revocada por el fiscal de Cámara, Jorge Medina, que ha decidido que no hay elementos para que Miralles pueda apartarse o pueda suponerse de que está afectando la parcialidad en esta investigación, por lo cual debe seguir. Cuando usted leyó, en principio, a través de los medios de comunicación, los argumentos de Miralles, ¿qué impresión le dejó, doctor? La verdad que, obviamente, no tengo acceso al expediente, pero sí a lo que trasciende a través de los medios. En principio me sorprendió, como a todo el mundo, el pedido de inhibición que planteó, porque, en definitiva, los argumentos, digamos, las hipotéticas ofensas de la defensa, no forman parte más que de la actividad propia de esa parte, y el Ministerio Público de ninguna manera se puede sentir agraviado por ese tipo de manifestaciones. Y hablo del Ministerio Público como hablo también de los jueces, es decir, en definitiva, las manifestaciones, tanto escritas como mediáticas, que cada uno formula, incluso dentro de los propios sumarios, no son motivos suficientes para pedir la inhibición desde ningún punto de vista. De hecho, uno no descubre la pólvora con esto, sino prácticamente cada situación delicada que tuviera alguna persona, manda a su abogado a hacer declaraciones espectaculares en contra del fiscal y los consigue sacar del medio. ¿Y tal la sensación que si Miralles salió a buscar un respaldo o una ratificación de lo que es la estructura judicial, ha quedado en realidad debilitado? Porque si no es capaz de enfrentar una chicana de un abogado, ¿cómo uno presume que va a poder confrontar con el resto de las complicaciones que tiene una causa judicial? Al menos desde lo público, hacia afuera, hay una sensación de debilidad por parte de esa decisión del fiscal. Sí, yo creo que... Es decir, yo no prescindo de un detalle que es la casi simultaneidad de la inhibición con la manifestación de la defensa de recusarlo. Yo creo que fue... ¿Por qué se hizo el juego a Brito? Yo creo que Brito estaba feliz en la vida. Pues yo creo que en definitiva fue una decisión apresurada. Yo pienso que a esta altura del partido Miralles debe estar arrepentido de lo que hizo ya. Y en definitiva debe tomar las medidas que le ha planteado la defensa, una serie de nulidades de algunas actuaciones y nuevos medios de prueba, con la decisión y el empuje que es necesario en una causa tan larga, tan, no digo manoseada, pero realmente, digamos, maltratada por lo menos, y que la sociedad entera, no solamente la de Río Cuarto, sino que trasciende las fronteras locales, está esperando que tenga una resolución. Sin ninguna duda que el pedido de inhibición de Miralles no le hizo bien a la causa. Y a esta altura del partido, insisto en esto, ya ha sido ratificado, de cualquier manera está pendiente todavía la resolución de la recusación por parte del doctor Marcelo Brito, que está presentada en el caso de control. Pero al menos ha sido... ya han sacado la renuncia, ¿no? Pero es la primera vez que sucede. Pensemos que Di Santo y Moines se fueron de la investigación del caso de Almazzo y del caso de Alejandro Flores por una crítica en el Observatorio de Derechos Humanos de... Dijeron sentirse agraviados por esa crítica en el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y decidieron apartarse. Esto termina, digo, para un abogado, ¿termina debilitando la imagen del fiscal? ¿Uno espera otra cosa de quien debe investigar una causa? Bueno, muchas veces los fiscales se debilitan solos. No hace falta que nosotros tengamos una visión en ese aspecto. Se debilitan, por ejemplo, cuando se quieren convertir en jueces y no se dan cuenta que lo único que tienen que hacer es buscar los elementos para preparar una acusación en un grado de sospecho o probabilidad. Entonces, de repente, se encuentran buscando pruebas madre y si las pruebas madres no les salen bien, se debilitan en las propias hipótesis o abren el abanico de distintas hipótesis. Ya pasó un montón de veces. Creo definitivamente que si uno no está capacitado para recibir la crítica o la frustración de una teoría hipotética que uno tiene, se tiene que dedicar a otra cosa. Porque si no, con ese criterio me tendría que apartar moralmente de todas las veces que alguien ponga en pugna mi criterio y sería facilísimo. Creo que lo que ha dicho bien. En ese caso, sería muy evidente que ante cualquier hecho que me pueda perjudicar y quiera sacar el juez, simplemente lo agravio, se siente moralmente ofendido y se retira. ¿Cómo queda un fiscal después de esto? No lo sé. Igualmente, quedan peor por no tener praxis criminológica correcta, quedan peor cuando dejan prescribir las causas, quedan peor cuando los delitos quedan impunes. O el doctor lo puede saber muy bien, cuando las cámaras del crimen absuelven a un imputado, la investigación muere. No existe que recuperan la investigación y vuelve a aparecer un imputado. Sí, pero cuando se dice vuelve a la fiscalía, pero no existe más. Eso no existe. Así que me parece que... A veces lo digo en términos futboleros. Cuando a un técnico lo ratifican, es porque está en la cuerda floja. Acá, cuando uno sale a pedir la ratificación, pareciera que lo que está buscando es otra cosa, porque socialmente te debilita. Yo creo que a mí me cuesta creer que Miralles haya sido tan ingenuo en saber que eso iba a ocurrir. Que se salía a hacer un reproche por un cuestionamiento de brito ante la sociedad. Es decir, pero bueno, si no se... Nosotros tuvimos fiscales que le mandaron un carta de documento a creyentes. Entonces, a mí me parece que... La Rosa Sabena, por ejemplo. Por ejemplo. O fiscales que, como en este caso, se apartan porque se sienten agraviados de una manera... A mí, particularmente, la objetividad tiene que ver, no con esta cuestión moral, entre comillas, sino que no utilice prueba prohibida, que sea objetiva en su búsqueda. Porque no existe la imparcialidad del perseguidor penal cuando ya tiene la teoría para perseguirte. La imparcialidad que se busca no es que no pueda decir el fiscal, por ejemplo, yo creo que tengo la sospecha de que él sería el autor, no sería el autor, no es eso. La imparcialidad que se busca es que valore la prueba más o menos objetiva, que no desequilibre el proceso. A mí me parece que estaba dentro de su trabajo y tendría que fortalecer su propia teoría. Doctor, también hay una cuestión que se ha superado en la justicia. Antes, esa cuestión de que jueces o fiscales hablaban solo a través de sus sentencias, evidentemente esto no ocurre, porque hay un debate social de cada una de estas sentencias, sobre todo de los casos más resonantes, en los que la justicia tiene que saber que los están mirando, que no es un aura, no es un lugar cerrado, no es un laboratorio que quede exento de lo que sucede socialmente. Sin ninguna duda que eso efectivamente es así. Lo que sí se puede agregar a esa cuestión, que bueno, es un dato objetivo de la realidad. La sociedad necesita saber y a la sociedad es necesario explicarle. Pero dentro de las actividades humanas, pocas deben haber tan ingratas como las de tener que resolver cuestiones judiciales. Normalmente se resuelve solo, no se queda conforme nadie, no queda conforme ni el que gana ni el que pierde, el que gana porque entiende que es insuficiente la pena o porque es tardía, el que pierde porque es inocente. Nunca nadie queda satisfecho. Y todo el mundo, de alguna manera, vuelca su disconformidad de la forma en que puede y en los espacios en que puede hacerlo. Pero lo dice el doctor Zavala, las cuentas pendientes agravan esa falta de credibilidad. Cuando hay crímenes impunes, cuando hay crímenes en los que se advierte como un encajonamiento, que no hay avance, sobre todo cuando son crímenes medianamente complejos o complejos. Cuando son crímenes, no sé, en un espectro social bajo, pareciera que fueran más fáciles de resolver. Y eso también tiene una mirada de cómo funciona la justicia. Sí, eso también es cierto. De cualquier manera, no se puede perder de vista que hay crímenes que son más sencillos y crímenes que son más complejos. En definitiva, los que tienden a resolverse con mayor facilidad son aquellos sencillos que normalmente tienen que ver con cuestiones que prácticamente están resueltas desde el vamos, en donde lo único que hace falta es un trámite cuasi administrativo, se puede decir, hasta el momento de llegar al dictado de la sentencia. Hay otros precisamente que son más complejos, muchos de ellos son complejos y no tienen trascendencia mediática y cuesta que sean resueltos en tiempo y forma. Es decir, hablo de elevación a la juicio en el caso de los fiscales, puntualmente. No dejar que las causas, como decía el doctor Zavala recién, prescriban por las dificultades que tienen para investigarse y se requiera elevaciones de cuestiones simples que muchas veces tienen que ver con esos estratos donde usted mismo hace mención, digamos, donde no existe una gran estrategia o planificación, sino que son propios del momento. En los demás casos, realmente cuesta y es precisamente allí donde desde adentro de la propia justicia se deben exigir una autocrítica que empiece definitivamente a resolver todos esos vacíos, esos baches que le restan credibilidad y que de alguna manera hacen que ese tipo de situaciones trasciendan a la totalidad de las causas que se están investigando. Doctor, usted que fue el abogado del símbolo de lo que significó el caso de Almazo, digo, la detención de Gastón Zárate que tuvo durante tanto tiempo imputado a la paz del hijo de Nora de Almazo con dos imputaciones distintas, dos móviles de lecho imaginados distintos y demás, ¿creía que se comenzaba a abrir una oportunidad con este barajar y dar de nuevo? Además, porque Miralles llegaba como fiscal a partir de esta causa, no es que venía con una historia o le genera desconfianza a las fiscalías que existen hoy en Río Cuarto o en Córdoba. Bueno, yo particularmente cuando mi defendido salió inocente, quedo afuera y yo mismo me aparto de cualquier opinión sobre el mismo porque la causa estaba en curso. Particularmente yo la visión que tengo de la justicia, lo he dicho muchas veces, tiene las virtudes que tienen todas y los defectos que tienen todos. Pero particularmente el tema que yo veo que pasa por una cuestión de la cuestión de la conciencia del juez, de la cuestión de la independencia, de las presiones y todo eso. Entonces, en un principio, yo recuerdo cuando empecé la profesión, había como una frase que era que el sumario era el mundo para el fiscal y fuera del sumario no había nada. Entonces, todo lo de alrededor no existía. Bueno, evidentemente no es así. No es así porque el mundo existe y no se pueden analizar las cuestiones solo y exclusivamente vistas del sumario porque hay delitos que superan al sumario. No se puede investigar un delito de terrorismo, narcotráfico, corrupción, solamente basado en las pruebas porque hay un contexto. Ahora bien, ¿cómo le dan los jueces esa seguridad jurídica si empiezan a analizar eso? Bueno, tienen que estar preparados por eso. Yo creo que tienen que estar preparados y saber manejar la presión y saber que las causas están insertas en un contexto. Nosotros hablamos de lo que es Córdoba, Río Cuarto o el caso Honoré de Almazo pero pensemos en un contexto más amplio que sucede en Comodoro Pi. Los mismos jueces que hoy parecen lanzar una avanzada por ejemplo contra los funcionarios del kirchnerismo cuando el kirchnerismo estuvo en el poder ni los tocaban y al mismo tiempo ahora surgen sobreseguimientos de funcionarios del macrismo en causas que parecieron avanzar a una manera muy acelerada cuando estaba el kirchnerismo. Eso es crita credibilidad. La particularidad está que por ejemplo primero que todo lo que es presión social y gente en la calle no debería influenciarle absolutamente nada porque en realidad la presión que no debe sufrir el juez es por parte de los otros poderes. Estamos hablando de que no es lo mismo que presione un lobby que presione la gente a que presione por ejemplo el jefe del servicio de inteligencia de un país o que presione un legislador. Lo que ha ocurrido acá es que la propia justicia por ejemplo en Comunoro Pi para decir un nombre emblemático se ha desacreditado sola. De repente tenemos causas como la de Casanelo que duran años y de repente el mismo juez Casanelo lo desincrimina a Macri apenas asumió el presidente lo recuerdo en la causa de las escuchas la rápida desincriminación de Arribas la rápida desincriminación de Parrilli en la causa de las escuchas entonces no es que está mal que los desincriminen rápido porque eso demuestra efectividad lo que está mal que venimos de adormecimiento de las causas de hace años entonces le quita credibilidad tenés a jueces que se han reunido por la laudatio judicial por ejemplo con Bena en su momento que fueron al Vaticano no sé si se acuerdan y de repente aparece uno de esos operadores siendo candidato y bueno entonces si los jueces federales en este caso que tienen las causas más sensibles no pueden comprender el entorno en el que se mueven no están capacitados y lo único que están haciendo es corporativismo doctor nosotros que hemos valorado tantas veces su idoneidad como juez en lo penal me imagino que tampoco usted podrá haber quedado exento de lo que sucedía socialmente usted por ejemplo le ha tocado el caso Marila Galíndez que tuvo una resonancia tan fuerte hoy se habla en Buenos Aires del hombre que si iba a dos motochorros los mató el caso Marila Galíndez fue un antecedente muy fuerte en este sentido ¿cómo se hace para lidiar entre las convicciones personales lo que dice la norma el contexto social? porque digo la norma es una sola pero jueces hay muchos y el criterio de la aplicación de esa norma también ¿no? si 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 eso es efectivamente así yo tengo una anécdota que de alguna manera la he contado varias veces ya y tiene un poco que ver con lo que es el manejo de las presiones sociales en el encuentro nacional de jueces que se hizo en Córdoba unos 7 o 8 años atrás tuve la oportunidad de compartir una mesa con la doctora Argibay que era miembro de la Corte Suprema y con la doctora Cafure que era vocal del Tribunal Superior en esa oportunidad en esa oportunidad una de las inquietudes que yo tenía y que me gustaba conversar con gente que realmente estaba a la cabeza del Poder Judicial en la Nación y en la provincia eran las demoras que tenían las resoluciones de las denuncias ante el jury de enjuiciamiento porque la situación en la que está trabajando alguien que tiene sobre la cabeza pendiente un pedido o varios pedidos de jury no es la de la tranquilidad que requiere para el cargo la respuesta unánime de las dos fue si alguien no es capaz de resistir un pedido de jury que se vaya de la justicia si eso que es lo peor que puede estar pasándole a alguien y realmente me terminaron explicando y lo entendí sin ninguna duda que así debe ser sin ninguna duda todas las otras presiones mediáticas de los letrados lo que sea realmente tiene que resbalarle tiene que como se puede llegar a decir bien en criollo hay que tener el cuero preparado para eso y desde allí analizar hechos aplicar la ley y dictar las sentencias que correspondan aunque no le gusten a nadie como decía hace un rato pero teniendo la tranquilidad de conciencia de que se está resolviendo lo que corresponde yo creo que con eso alcanza y sobra realmente para resolver adecuadamente yo creo que en mis años en la justicia no hubiera tenido una sola recusación ni me inhibí nunca y sin embargo me han salido por ahí me han pegado como correspondía también cuando a alguien no le convencía alguna resolución nosotros fuimos muy críticos por ejemplo del fallo del caso de María Galíndez en algunos años sí sin ninguna duda pero digamos el último fallo que generó crítica de todos colores fue el del Carrero claro reciente ese tendrá tres años nomás de eso exactamente acá estamos ambos protagonistas y bueno pero realmente es así la cosa en este caso a quienes lo tildaron de un fallo clasista desde el otro punto de vista había toda una argumentación y había que decidirse entre una cosa y otra era así ambos muchísimas gracias porque nos han ayudado en su idoneidad a poder interpretar esta realidad que es clave por el caso de Almazo porque hay una necesidad de que haya justicia la impunidad del caso de Almazo va a significar no solo por la repercusión comunicacional que ha tenido el caso sino para las propias estructuras judiciales aquí han pasado todos los fiscales todos en algún momento todos han intervenido el poder político las estructuras en sus más altos cargos es fundamental saber qué pasó con Nora de Almazo pero además saber y ratificarnos en una justicia sólida en fiscales que no les tengan temor a lo que puede decir un abogado en jueces que tengan la coherencia y la solvencia para avanzar en este tipo de acciones es fundamental una justicia mejor a la que tenemos a ambos muchísimas gracias gracias a vos Pablo y bueno saludos a la audiencia y seguramente los vamos a convocar a un nuevo debate el carrero queda pendiente gracias a ustedes